Punto Info, la universidad es noticia. Se realizó el taller informativo sobre donación de órganos. La idea un poquito del taller es, bueno, transmitir información básica de lo que es la donación de órganos y tejidos a través de las cifras de la gente en lista de espera a nivel nacional, a nivel provincial y poder un poco concientizar a la gente que participó acerca de la necesidad de la donación de órganos y tejidos y de la concientización, básicamente. La gente joven es la que más abierta está a lo que es la donación de órganos y tejidos. La gente adulta es como que ya tiene un prejuicio y tiene ciertas ideas instaladas y el tema de la donación de órganos y tejidos en los jóvenes y en los adolescentes es como que llegan más y están más abiertos a recepcionar la información que uno tiene para dar. Continúa la Escuela Internacional de Invierno. Pues la verdad que muy bien, están siendo temas interesantes, cosas que en España no se dan, no se conocen y tal, y la verdad es que está muy interesante, sobre todo para conocer la cultura. Yo me voy a quedar aquí seis meses y también está bien conocer, ya que vienes a otro país, cruzas el charco, como se dice allí y tal, pues está bien. Bueno, es la primera vez que vengo a Argentina, primero que todo, y pues ha sido una experiencia maravillosa desde el punto de vista académico, como también cultural. Conocer este país con grandes tradiciones culturales y también abordar las temáticas que se trabajaron acá desde un punto de vista intercultural, porque si bien es cierto que abordamos temas comunes para todo el territorio latinoamericano, cada nación vive experiencias distintas y eso fue muy rico para fortalecer todos los conocimientos que nosotros habíamos adquirido. Más info en www.unl.edu.ar